Los créditos número 8 y 9 que suman la cantidad de 507 mil fueron contratados y no fueron incluidos en la contabilidad de esa alcaldía municipal que suman un saldo a 31 de diciembre 2014, la cantidad de 498 mil 660 dólares con 72 centavos, que totalizan la cantidad de 4 millones 395 mil 752 dólares con 37 centavos y que se detallan a continuación. Destino del crédito número 1, fortalecimiento institucional, descripción, construcción de alcaldía municipal 300 mil dólares, saneamiento ambiental, ejecución de 4 proyectos de desarrollo local y pago de trámites de préstamo 500 mil dólares, fortalecimiento institucional, construcción de alcaldía municipal 200 mil dólares, fortalecimiento institucional, construcción de alcaldía municipal 800 mil dólares, fortalecimiento institucional, construcción de alcaldía y red de distribuidores 400 mil dólares, fortalecimiento institucional, construcción y edificio de la alcaldía municipal 200 mil dólares, o sea, ¿por qué van detallados de esta forma? ¿por qué no un solo total? Explicarles, ¿verdad? Porque de igual, cualquiera de ustedes fue leyendo, ¿y por qué así, esporádicamente? Porque estos créditos fueron gestionados en diversas instituciones, para el mismo destino, para el mismo destino, por ejemplo, construcción de esta casa, ¿verdad? Que la casa de crédito tanto, que la agrícola tanto, que el banco de comercio tanto, por eso van distribuidos de esa manera, consolidación de deuda, reestructuración de deudas en Concepción Patres, Soyapango, 2 millones 217 mil 339 dólares con 78 centavos, electrificación, mejoramiento del numerado público para ahorro de energía, de luminarias LED, 167 mil dólares, y este es un proyecto reciente, ¿verdad? Que realmente estaba, había proyecto de, había energía eléctrica, pero este es un proyecto que, no le entregaron, se entregaron las lámparas que retiraron todas, No se han dado cuenta, Luis, no le entregaron nada, Otro de electrificación, mejoramiento del numerado público para ahorro de energía eléctrica LED, 340 mil dólares, y el total dice 8 millones 498 mil 617 dólares con 78 centavos, Vale, fíjense bien, ¿cuánto pidieron de crédito solo para hacer la alcaldía? Como un millón, no, un millón, un millón, un millón, un millón de ciento mil dólares para hacer la alcaldía. ¿Ustedes han visto alguna diferencia en la alcaldía? Y le explicaron a ella que al final reorientaron los créditos para otro lugar, pero en otro lugar luego. ¿Verdad? Usted piensa que es bien difícil encontrar ese hoyo, pues, porque es no un hoyo, es un cráter. ¿Verdad? Y el problema es que nosotros vamos avanzando. El hombre, o la gestión anterior, cuando me mencionaron la pregunta, la gestión recibió en el 2009 al 2015, 15 millones 362 mil 490 dólares. Eso recibió les pobres. Él siempre decía o decían que el gobierno nunca nos mató nada, ni que nos miraban. Eso mandó, 15 millones nos mandó el gobierno en los 6 años. Eso nos mandó.